Murcia, 28 Dick, F. El Real Murcia ha dado la baja al joven extremo Nadjib Mengoud, quien volverá al club deportivo Tenerife tras finalizar su periodo de cesión en la entidad grana, a la que llegó en verano y con la que tan solo ha disputado 32 minutos de tres partidos con el equipo en la liga del grupo 4 de segunda división B. Nadjib Mengoud Montes, nacido en Barcelona el 25 de mayo de 1996 tiene 21 años, recaló en el club de la nueva condomina procedente del filial del Tenerife con un contrato a préstamo que ha llegado a su conclusión de forma prematura. De hecho, tan solo intervino en tres encuentros ligueros y en los dos de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. Se trata de la primera baja que concede en este mercado del invierno el club que ha pasado a controlar el empresario mexicano Mauricio García de la Vega. F.